Te faltan 29 días para este 37 encuentro plurinacional de mujeres y de las diversidades. Van a llegar a la provincia más de 50.000 mujeres. Este encuentro es el año número 37 que se hace, es la tercera vez que se hace acá en la provincia. Se había hecho en el 95, en el 2006, y ahora volvemos a ser sede y anfitriones. El año pasado se hizo en Bariloche. En Bariloche hubieron más de 100.000 mujeres, entonces entendemos que acá a Jujuy pueden llegar más de 50 hasta 100, entendiendo el contexto económico. Contarles que el corazón de los encuentros que se van a dar el 11, 12 y 13 de octubre son los talleres, pero que también van a haber actividades culturales, van a haber festivales, va a haber un corredor gastronómico, va a haber una feria. Entonces va a ser una oportunidad única, icónica para la provincia, para los comerciantes, para las personas, para el turismo, para la cultura, esta movilización de mujeres y diversidades que van a estar acá transitando estos tres días en Jujuy. El encuentro se va a hacer específicamente en San Salvador de Jujuy. Igual, paralelamente, van a haber algunos festivales que se van a hacer en otros lugares, pero los talleres y el encuentro se van a dar acá. Vamos a... va a ser, digamos, en la 19 de abril. Ahí se va a poner el escenario principal de apertura y de cierre. Y, bueno, el encuentro empieza el 11 de octubre con el recibimiento de todas las compañeras y compañeros que vienen del país. Ese día a la mañana se va a hacer el acto central con una ceremonia ancestral también. Luego a la tarde continuamos con los talleres. Tenemos previsto 16 ejes de debate con más de 150 talleres. Los talleres se dan en las escuelas de San Salvador de Jujuy y en centros culturales también y en centros deportivos. Luego a la tarde va a haber una marcha para poner y visibilizar lo que son los lesbicidios, lo que son los transfemicidios, lo que son los transhomicidios. Y a la noche hay una festi torta. Al otro día se hacen de vuelta los talleres y, bueno, actividades culturales. Se está trabajando también con el cine a las alturas para que también se puedan proyectar las películas de las mujeres jujeñas. Y luego, bueno, van a continuar con los talleres. A la tarde está la gran marcha. A la noche hay otra fiesta y peña pluricultural. Y al otro día, el día domingo, ya se hace el acto de cierre y la elección de la próxima sede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!